Soy Pati Flores Elizondo, y cuando decidí entrar a la política siendo mujer, lo hice sin miedo. Cuando decidí romper con el PAN, porque se alió con el PRI, lo hice sin miedo. Sin miedo, podemos romper con los mirlos. Sin miedo, podemos romper con 100 años de abandono del PRI. Soy Pati Flores Elizondo, y estoy aquí para hacerlo diferente. Sin miedo. Pati Flores Elizondo, gobernadora. Movimiento Ciudadano.